de la butaca, sean ustedes bienvenidos a una semana más de béisbol, una semana más del rey de los deportes, el podcast desde Culiacán para todo el mundo. A través de YouTube, también estamos en distintas plataformas digitales, nuestro contenido lo puedes seguir, y no sin antes agradecerte, agradecerte por siempre estar al pendiente, por estar al contacto. La comunidad poco a poco se ha ido haciendo más grande, y estamos muy contentos y agradecidos de una semana más. Como cada jueves, estamos listos, vamos a hablar de la serie de grandes ligas, jugada en México, vamos a hablar de la liga mexicana de béisbol, vamos a hablar de lo hecho por Trevor Bauer, por Art Charles, que impuso un récord de más cuadrangulares en un juego, vamos a hablar también de grandes ligas, los mexicanos, Javier Azad, la semana pasada hablamos de Isaac Paredes, hoy vamos a hablar de Javier Azad, o profundizar en Javier Azad, con lo más reciente en el mejor béisbol del mundo. Gracias por estar con nosotros, Fabricio Urias, Joel Rodríguez, quien les habla, Jesús Rodríguez. Fabricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal, Joel? Producción, y a usted, ¿qué hace posible que estemos todos los jueves aquí con usted, acompañándolo? Y después de haberle contado las fabriaventuras que hemos vivido en los últimos tiempos, en el Himalazo 2022, donde tuvimos ahí un percance que, gracias a Dios, pues ya lo hemos librado, listos para hablar del rey de los deportes, así es que estamos al ciego por ciento y listos para comenzar. No se les olvide dejar su comentario en la barra de opiniones, el suscribirse y el activar la notificación de la campanita para seguir haciendo comunidad y llegar a más, a más seguidores dentro de la butaca podcast. Entre los comentarios de la semana pasada es nunca, nunca dejen a ir, nunca dejen ir a lo Tani de la butaca. A lo Tani, es correcto. Fabricio Urias. Aún así, compadre, ¿cómo está? ¿Cómo está, compadre? Aunque se ande queriendo suicidar en las carreras y también en los comentarios, porque dice que va a superar Isaac Paredes a Vinicio Castilla, hubo de todo tipo. Nunca lo dejen ir a otro programa, algo así. Sí, sí, sí. Fueron parte de los comentarios generados la semana pasada con ese tema, Isaac Paredes, que no se ha detenido su buen momento. Mientras, en el caso de Meneses, por ahí, sí, te resuelve un juego, pero sigue bajo en cuanto a porcentaje. No ha dado cuadrangular lo de otros peloteros mexicanos que han quedado de ver, al menos en este arranque de temporada. Creo que todavía no es momento para lanzar la pregunta de qué va a pasar con Joey Meneses, ¿no? Sin embargo, a pesar de ya ir 100 turnos, ¿no? En el sinaloense, pues vamos a darle tiempo, vamos a darle espacio, que él ha demostrado tener inicios flojos, medianos, y poderse levantar. Él lo ha demostrado, entonces vamos a darle un poquito más de todo. Tiempo y paciencia a un equipo que está en reconstrucción, la va a tener. Sí, no pasa nada, ¿no? La va a tener poco, la va a tener poco por la veteranía. Puede tener menos juegos, puede tener menos juegos que le den oportunidad a los novatos. Porque debe de haber talento en esa organización, en las sucursales, y muy seguramente no lo van a estar desperdiciando para Joey, que... Sí, pero es una organización donde habrá paciencia. Si él estuviera en otra, que viviera mal momento, por ejemplo, Houston, es un ejemplo de que ya envió a peloteros a AAA, que no están en buen momento. Ya lo mandó a su campo de entrenamiento, ni siquiera AAA, a su campo de entrenamientos en Florida. Ya lo mandaron y el tipo lo aceptó de buena manera, fue receptivo, estuvo en una reunión después de regresar de la Ciudad de México. Pero no son las mismas las exigencias. Claro. Esa es la ventaja que hay. No, pues es un tipo que firmó 58 millones de dólares por tres temporadas contra uno que está ganando el mínimo este año. No puede ser la misma exigencia en Houston, en Washington, en nacionales. Lo que sí, que si la temporada anterior veíamos o meneses fuera de nacionales, pues esto reduce las posibilidades al ver otro equipo de interés en meneses y ver este tipo de slump, pues no es nada favorable. Con más de 40 mil aficionados durante el fin de semana, se llevó a cabo la serie de grandes ligas en México. Sábado y domingo, los Rockies de Colorado enfrentando a los Astros de Houston. Los dos no llegaban en el mejor de los momentos, eso es una realidad. Lo de Houston sorprendiendo porque es un equipo armado para tener otros números, sin embargo, pues sabemos las circunstancias que ha tenido este equipo para no iniciar de la mejor manera. Y el caso de Rockies, Rockies desde el pasado reciente, pues no ha sido un equipo ganador. No llegaban los mejores o los equipos más embalados a México, pero eso termina siendo intrascendente, ¿no? El show y el espectáculo eran ver juegos de grandes ligas. Y cosas. En el estadio Harpelu, que por cierto, es la segunda ocasión que se llevan a cabo series de temporada regular en el centro del país, porque normalmente habían sido en Monterrey. En Monterrey. Pero todo el año pasado y ahora este en México. Sí, cosa curiosa, ¿no? El tema de que los Rockies de Colorado llegaban como el equipo de casa en esta ocasión. Sí, eran locales. Y el equipo de los Astros de Houston. Eran locales. Una gran multitud de aficionados con jerseys, gorras, souvenirs alusivos al conjunto tejano, que parecía que era el equipo que estaba jugando como local en la Ciudad de México. Y bueno, esto también habla de ganar raigo y las figuras también. Los latinos que venían. El equipo como José Altuve, el mismo Jordan Álvarez. La presencia de mexicanos. Por supuesto también José Luis Hernández Urquidi, que estaba fuera de ritmo, pero que tuvo, perdón, fuera de roster, pero que tuvo una sesión de bullpen, su primera sesión de bullpen, previo a lo que ya puede ser una posible salida posteriormente en labor de relevo. Según tengo entendido, todavía le queda una más para poderse adaptar a su regreso, pero final de cuentas, pues es el equipo que más atrajo aficionados en esta Mexican City Series. Sabes que son varias figuras las que trae el equipo de Houston, la presencia de mexicanos, los últimos resultados que ha obtenido la organización, sea con trampa, sea con polémica, pero eso le ha permitido, basado en los resultados, adquirir nuevos aficionados. ¿No fuiste, no fuiste a Lurán? ¿No fuiste a la mexicanos? No te tocó ir. Fíjate que hay un periodista que se llama Javier Balseca, él escribe en medio tiempo, desconozco si escribe en otros medios, pero en las estadísticas que él publicó en una noticia referente a esta serie jugada en México, decía que le llamaba la atención mucho un dato sobresaliente, decía entre un 6 al 8% de asistencias del estadio eran del extranjero que hicieron el viaje para ver a sus equipos, tanto Astros como Rockies. Pues es un porcentaje mínimo, ¿no? O sea. No, no, pero si llama la atención que vengan de fuera. Si llama la atención el hecho de que gente, y es que también hay mucha conectividad, hay que recordarlo, ¿no? Mucha conectividad de la ciudad de Los Ángeles, de San Antonio, de San Antonio hay mucha gente que hace viajes express. Pero aquí dice, dice el periodista, perdón Fabricio, lo más relevante se manifiesta cuando la MLB decide en conjunto con los equipos, ¿quiénes viajan? En la investigación que él hizo. Y es que de ahí, depende, por ejemplo, tú ves si Yankees llama más la atención, es una franquicia poderosa, pero no le pedía nada a Houston en cuanto a los talentos que traía para esta serie. Estás hablando de Jordan Álvarez, José Alturbe, Jeremy Peña, o sea, peloteros. Alex Berman, Berman, Shane McCormick, Tucker, o sea, son peloteros de primer nivel, superestrellas que estás viendo, en tu ciudad, en tu país. José Abreu, que a pesar de que está en mala racha, también es un superestrella. Es una estrategia mundial la de utilizar el deporte para atraer turismo. Es una estrategia mundial. Qatar lo está haciendo. Es el turismo deportivo. Desde hace varios años, Qatar lo está haciendo llevando cualquier cantidad de eventos de todo tipo y de todos los deportes. Y ciudades en diferentes partes del mundo lo están haciendo. Estados Unidos lo hace en sus diferentes ciudades, estados. Pero precisamente, contextualizando lo que publicaba este periodista, Colorado, que es uno de los estados, que me pareció muy interesante el artículo, Colorado, que es uno de los estados que tiene todo tipo de equipos profesionales de los deportes que hay en Estados Unidos. Hockey, fútbol americano, básquetbol. Básquetbol son los recientes campeones. Somos campeones. Los Nuggets de Denver. Hablas del equipo de NFL. Creo que en el 2015 fueron campeones ellos. Entonces, si hay un estado que atrae turismo deportivo, precisamente es colorado. Los broncos de Denver. Los broncos. Con la colorancia latina también. Exacto. Entonces, también tiene mucho que ver eso. ¿Qué equipos vienen? ¿Qué figuras atraen? Así hubiera quien hubiera venido. Uno piensa que el estadio se hubiera llenado, ¿no? El Harvey. A mí lo que me llama la atención es cómo es simplemente un espejo de lo que es su show. Cuidan cada detalle. La ciudad que eligen, el parque de pelota que eligen. Tú ves las banderas, todo es un espejo de lo que es un parque de pelota. Y en Estados Unidos no modifican el show buscando mantener precisamente el espectáculo. Y algo, algo bien importante, ¿no? Mucha gente se pregunta, ¿qué va a pasar para el próximo año con el tema de la próxima Mexican City Series? Bueno, eh, tan agradable ha sido la experiencia para Major League Baseball y esto lo dice el propio analista de ESPN, eh, Memo Celis, Guillermo Celis, quien tiene ya chorrocientos años trabajando para esta cadena de televisión en Estados Unidos. Yo lo recuerdo como desde el 96, más o menos. Imagínate. Entonces, él dice que si bien es cierto, Major League no ha anunciado la próxima sede de la serie en México para rol regular en grandes ligas, es porque ya hay varias opciones. El tema es, comentaba Memo Celis, que no solamente es Monterrey, ya se apuntó Jalisco y parece ser que otro tema que ha llamado mucho la atención es que la oficina de grandes ligas ha dicho que otras opciones alternas podrían ser Hermosillo en el estadio Fernando Valenzuela y la capital del estado de Sinaloa, Culiacán, en la Casa de la Nación Guinda. Porque tienen conectividad aérea, tienen suficientes cuartos de hotel para albergar un evento de este tipo y prueba de ello es que han sido ciudades que han organizado clásicos de serie del Caribe y que eso puede ser un parteaguas para que volteen a ver otras ciudades, pero esto también va a depender no solamente de la industria del béisbol en los Estados Unidos, sino también de quienes manejan el béisbol en México y principalmente en esas entidades. Así de ese tamaño es la experiencia que está teniendo el béisbol de grandes ligas en este país. Así es que no es descabellado que emigre para la próxima, para el próximo año a otra ciudad, la Mexican City. Hay muy bonitos estadios en México, si comparamos la infraestructura del béisbol con el fútbol. Sí, me parece que no pasa por el tema de infraestructura, ni por el tema hotelero, ni por el tema de la conectividad, el clima o cualquier tipo de factor. Es el tema económico y el tema de seguridad y ahí es algo que le duele a Sinaloa y difícilmente habrá un encuentro de grandes ligas acá. Esa es la situación real. En su momento. Y no se puede borrar o no se puede tapar. Sí, pero en su momento don Juan Manuel Leic en paz descanse. Hay que recordar que él en los dos mil trajo a un encuentro Diamondback Rockies de Colorado. No era de temporada regular. Pero a final de cuentas. Eran otros tiempos. El tiempo vale, ¿no? Y y bueno, creo que en su era pudiera haber hecho la oportunidad con este nuevo estadio. La visión de don Juan Manuel era esa misma, el poder traer eventos de grandes ligas a la capital sinaloense. Ese era el el la intención de él en el momento en que decidió construir un nuevo estado. Ahora hemos estado hablando de lo que generó esta serie de Rockies frente a Astros. Sin embargo, no hemos hablado de lo deportivo. Un una serie. Bueno, debatazos. Es lo que se esperaba, ¿no? Yo creo que nadie esperaba juegos de pocas carreras. Es cómodo, es cómodo. El antecedente está, ¿no? Por la altura, por la complejidad del estadio, por el armado. Pero fíjate nada malo. Se adaptó mejor porque uno de los estadios con más altura es Colorado. El estadio de la milla. Uno de los estadios con más altura, no como la del. No como la de la Ciudad de México, pero se adaptó mejor. Pero tiene mejores bateadores al final. Sí, no lo sabes, obviamente. El batazo que da a Kyle Tucker. Y dices tú, hasta él se sorprendió realmente. Y lo de Jordan Álvarez. A banda contraria. Dos de cada uno, ¿no? Sí. En el que le da al jardín izquierdo retorcido. Dices, ¿se fue? Sí. ¿Se fue? Y el resto de sus compañeros. Pero siete cuadrangulares. Sí. Ahora, hay que entender algo. Houston tiene capacidad de reacción por el talento que tiene en su roster. Y es un equipo que poco a poco va a comenzar. Si mal no recuerdo, creo que a estas alturas de la temporada está en el fondo de la tabla, en la División Oeste, pero está a seis juegos. Y para una campaña que le quedan más de 140 juegos, a esto todavía le falta mucho. Ah, no, no. Pero está claro cuál es lo que le duele a Houston. Houston lo que le duele ahorita es el staff de picheo. Es ahí donde está su dolor. Pero las demostraciones que hicieron Ronel Blanco y Fran del Valdés a su regreso después de que estaba en la lista de incapacitados por 15 días. Eso habla de que con la llegada también de Justin Berlander, que justamente antes, el pasado jueves, tuvo una salida de cuatro entradas, un tercio, justamente contra el mismo Javier Azat, que se fueron sin decisión ambos, pero demostró que está de regreso y está sano y listo. Ya con la incursión de José Luis Hernández Urquidy, que esperemos que venga bien esta temporada, ya va a ir tomando más forma y el equipo va a ir acomodándose y retomando su camino. Esa es una tendencia que tarde o temprano va a suceder porque sus peloteros no son elementos que fueron sometidos a cirugía, sino que simplemente son molestias musculares las que tienen y que esto tarde o temprano va a pasar. ¿Cuál es la buena noticia para ellos después? Ahorita el objetivo está claro, salir de esa parte del fondo del standing. Ese es el objetivo en lo que recuperas al resto de tus lanzadores. La buena noticia es que a los lesionados, a Franbert Valdés, que ya lo recuperaste, a Justin Berlander, a José Urquidy, se le suma un brazo que no contabas que lo ibas a tener como uno de los mejores lanzadores en efectividad de la temporada al momento, Ronald Blanco. Hoy tienes ese brazo. Ni siquiera estaba en la intención de tenerlo en el coste. Pues debe de ser el mejor pincho de la vida. Alguien va a ser el mismo porque eso... Alguien va a ir al bullpen y vas a fortalecer esa parte. Y más, ¿cómo te vas a armar en unos meses más? Pues la serie que se está jugando ahorita es una serie importante para ellos, no por el tema estadístico, sino por la confianza. Están jugando en casa contra Cleveland, ya le ganaron el primero al momento de la grabación, pues estaba jugando el segundo de esa serie entre los Astros y los guardieras de Cleveland. Que está jugando muy buena pelota. Por eso la importancia de esa serie. ¿Por qué? Porque es una serie contra un equipo que ha iniciado bien. Y otra, ellos con las dos victorias que tuvieron en México, ellos cortaron una racha de cinco derrotas de manera consecutiva que venían arrastrando después de enfrentar a los Rockies de Colorado en la Ciudad de México. Entonces, puede ser el parteaguas o puede ser el chispazo que ellos necesitaban para poder encarregarse en una buena racha hacia las victorias. Eso solamente el tiempo nos lo va a decir. Pero de que es un equipo que está para dar más pelea de lo que hasta el momento ha hecho, eso es una seguridad total y completa. Sí, son 19 derrotas las de Houston. Son un mundo. 19 derrotas. Y que muchas de ellas se fueron prácticamente entre la octava y la novena entrada con el lanzador este que tenían que contratar, Joe Sader, ¿no? Con el relevista estelar que tenían ellos para su bullpen, para la novena entrada y que les ha echado a perder algunos encuentros en la parte final de los partidos. No hubo enfermos del estómago. Ayer, por ejemplo, ayer ganó el juego Josh Heider en el juego de antier, para ser exactos, tomando en cuenta la del día de grabación. Que dice Joel que si no hubo enfermos del estómago, grandes palabras las que dio el manager del equipo de los Astros de Houston, Joe Uspada, el puertorriqueño, quien dijo que era la primera vez que pisaba la Ciudad de México y que se sentía maravillado por todo lo que había vivido. Sí, dije yo, mientras no lo lleven a la Lagunilla o al barrio de Tepito, pero de ahí en fuera todo está bien, ¿no? El tema es que le gustó mucho a la ciudad la manera en la como se vive la efervescencia del béisbol y dijo que estaba invitado para que en el invierno poder traer a sus hijas porque a sus hijas les fascinan mucho visitar ciudades grandes y creo que esta es una buena opción. Además, así lo dijo, de que se come muy bien en la Ciudad de México, cosa que no pudieron haber dicho de la misma manera. Tres días después. Tengo muchas dudas que lo haya dicho de manera sincera, ¿no? Bueno, a final de cuentas quedó bien con los medios de comunicación, quedó bien con la ciudad. Porque honestamente no se come bien en la Ciudad de México. Bueno, quién sabe, a lo mejor lo llevaron al cambalacho, lo llevaron a lugares donde tú y yo no podemos ir, ¿no? Ahora, es normal que te cambies de ciudad o estés de vacaciones, comes algo que no estás acostumbrado y te enfermas de las tomas. No, pero nosotros que vivimos en México no se come bien en el centro del país. No me digan eso. A lo mejor lo llevaron a los arcos en la Ciudad de México. ¡Ole! Aquí está el espacio, por cierto. Muy bien, estamos hablando de los Astros de Houston, estamos hablando de la distancia que hay con el líder de división y precisamente el líder de división es el equipo de marineros de Seattle. Y nos vamos, ya que estamos hablando de grandes ligas, nos vamos a trasladar ahí con la actividad de mexicanos en la última semana del Mejor Béisbol del Mundo, porque, ejemplo, hablando de marineros, Andrés Muñoz. Andrés Muñoz logró su quinto rescate en el juego del martes ante los Bravos de Atlanta. Entró en la octava con un broncón, ¿eh? Con un problemón, retiró dos tercios, después retira la novena. De hecho, salva ese juego con la borde de una entrada a dos tercios. Sí, tiró para cinco out y trabajo excesivo, incluso ponchando al tercer out fue un ponche con las bases llenas, a gritos y sombrerazos, sacó adelante esa entrada y posteriormente vino en la novena para retirar en riguroso orden a los Bravos de Atlanta, que no es una line-up nada cómodo. No es fácil dominar a ese conjunto, es una artillería bastante poderosa. Y por otra parte, al final del encuentro fue nombrado el jugador más valioso del partido. No, pues, ¿cómo no? Sacó los últimos cinco out, del juego estaba a tres a dos, había caja llena. Él sacó los últimos cinco, repito, y termina ganando el juego así, tres a dos, contra Atlanta. Le da la bola, le da la bola como si le hubieran puesto un cerillo sentado en un barril de pólvora. Ahora, ¿qué tiene Andrés Muñoz? Aparte de velocidad y un par. Y su slider que tiene. Tiene riñones, ¿no? Ahorita que lo dices, un par. Tiene riñones, pero el slider, como lo dice Joel, el slider de él es muy venenoso y lo sabe combinar perfectamente. Rompe muchísimo. Con esa recta que tiene de 100 millas o más. Sí, te tira un slider que rompe. Hombre, olvídate. Terminas con la cintura partida. Sí, dicen los propios bateadores, ¿no? En entrevistas, en podcast hoy, que se utiliza mucho tener invitados. Y ellos hablan lo que te desconecta, perdón, te desestabiliza un slider que rompe tanto después de que... De una recta. De una recta. Sí, sí. Ahí es que le camina la recta. O sea, el millaje. Y después que te venga con un rompiente en esa magnitud. Sí, muchos pueden decir, ya sé que me lo va a tirar. Tiene sus dos lanzamientos. Ya sé que me lo va a tirar. Romo ya sabían que te iba a tirar un slider. Y tiene un cambio de velocidad. Pues era lo único que tiraba. Pero es lo que más... Era lo único que tiraba. Lo hizo ser cerrador de grandes ligas. Sí, por eso. Pero era lo único que tiraba. Con anillo del cerebro mundial. Entonces, ¿qué tiene Andrés Muñoz? Un temple, a pesar de su edad. Tiene valentía. Se ve que es un muchacho que se cuida. Tiene carácter. Se ve que se cuida físicamente. Tú lo ves imponente. No ha perdido millaje. Su slider cada vez rompe más. Es más peligroso. Más venenoso. Y ha sabido utilizarlo. Lo que sí es una división que va a estar peleada durante toda la temporada. Ahí va a estar el equipo de Texas. Ahí va a estar Atlético. Se están peleando. Y Houston va a recuperarse. No se va a quedar en el fondo del stand. Entonces, cualquier situación de salvamento, él la tendrá que ejecutar. O si lo manda, porque a lo largo de la temporada lo colocan de cerrador, lo ponen de preparador. Lo malo es que ya en algunas ocasiones ha perdido juegos. Sobre todo en situaciones también donde con marcador holgado le han hecho carreras y ha perdido esa posición de cerrador por momentos. Es el detalle de los cerradores, ¿no? Cuando vienen con una ventaja bastante amplia el temperamento y el temple no es el mismo o la adrenalina que ellos sienten no es el mismo y como que se sienten un poquito más relajados y como que cuando están en el juego, en el alambre, ahí es a la hora que tienes que demostrar, a la hora cero, y es cuando sacan el carácter, ¿no? Es la percepción de su humilde servidor pero también es la experiencia que hemos visto a lo largo de tantos años porque también en ocasiones con ese tipo de ventajas amplias hasta Mariano Rivera llegaba a fallar. Decíamos, ¿qué tiene Andrés Muñoz? Hablábamos de velocidad, de un slider venenoso, peligroso, de un temple, de una madurez que a pesar de su edad ha ido adquiriendo gracias a la confianza que le ha dado este equipo al que llegó después de recibir su segunda operación Tomillón y estar con los padres de San Diego. ¿Qué tiene Javier Azad? Porque hoy Javier Azad está en el lugar número 12 de efectividad en la Liga Nacional. Su efectividad está bajo de 2, 1.97 para ser exactos. El martes le tiró a Metz en Nueva York 5 entradas de 5 imparables, 1 carrera. Sucia, por cierto. Sucia. ¿Qué tiene Javier Azad? Me parece que es un excelente, además de cómo lo hicieron hoy abridor y del tema de personalidad, un tremendo repertorio. La diferente calidad de sus lanzamientos son de tremendo, de tremenda efectividad. Ha mejorado en el tema de las bases por bolas, pero también le han controlado el tema de los innings. Si recordarán, cuando él arranca la temporada, él venía presentándote 6 entradas e incluso superando las 6 entradas. Su manager lo recorta, incluso en una de sus salidas no consiguió las 5 entradas. Entonces controló esa situación para que él tuviera mayor control sobre sus picheos, no agotara ese brazo. Y hoy lo vemos 5 innings. Vámonos con permiso y doy paso al siguiente. Su última salida, Nor, Nor galó pasaporte. Sí redujo el tema de los ponches. Va más sobre el control del batedor. No te voy a buscar ponchar. No voy a ir a retarte. Voy a ir a buscar dominarte. Bajó los ponches, pero también bajó los pasaportes. Pero son ya 30 ponches, si no mal recuerdo, en 32 entradas. Enfocándonos en las últimas dos salidas. Es un lanzador que en cada una de sus salidas está madurando más, está presentando mejores condiciones como lanzador y se está haciendo más lanzador todavía. Anteriormente, y lo que dice Joel es muy cierto, bajó su cuota de chocolates, pero antes era un lanzador, fajador, retador. Era un ponche por entrada. Iba y encaraba a los bateadores. Ahora no. Ahora obliga a los bateadores a poner en juego a la pelota, a que le roleteen, a que le eleven. Y algo bien importante, está manteniendo baja el picheo. Sus picheos se están manteniendo abajo de la zona de peligro con la intención de que no le puedan fonguear la pelota hacia los jardines y que en un momento se la lleguen a botar de cuadrangular. Esa es una estadística que también se pone mucho en juego hoy en día. Lo decía mi compadre, se habla de una variedad de lanzamientos. Se hablan de cinco, seis picheos que él domina, si no a la perfección, en una gran calidad. Tres, tres si debe de dominar perfectamente. Pero si tú tienes cuatro o cinco lanzamientos, tu velocidad lo platicamos hoy en el espacio de radio, nos lo compartía un radioescucha Álvaro Calderón al cual le mandamos un abrazo y decía, bueno, vale la pena reconocer que a pesar de no ser, decía él, un pitcher velocista, promedia, ¿qué? 93. 93 millas. 93 millas. Él ha sabido utilizar el resto de sus recursos para no depender de la velocidad. Como no dependes, perdón Fabricio, de tu recta, tiras un cambio, tiras la curva de 12 a 6 que le queda muy bien, tira slider y después le voy a poner a la recta. Pero hay que tener comando. Y mete la recta de 9-5 porque no viene desgastando su brazo tirando piedra, viene buscando otro tipo de picheos. Entonces, como estaba llevando sus conteos a 3 y 2 buscando el ponche, hoy no, hoy menos lanzamientos, mayor efectividad, mayor control, mayor dominio, no regalo pasaportes, sí, menos ponches, enfocándonos a las últimas dos salidas. Igual, cambia el plan de trabajo para las siguientes salidas. Es su tercer año en grandes ligas, ¿no? su tercer año, pero es su primer año que inicia siendo abridor. Ya va, el siguiente año va a ir al arbitraje salarial y ya va a poder levantar la mano y pedir, oye, ¿sabes qué? Échale más pastitas si es que quieres que me quede contigo. Él firma los 17 años para cachorros después de ligas infantiles y juveniles. Un tema en su tema de repertorio. Y lo que dicen ahorita con el tema de su velocidad. Él es de Tijuana, ¿no? Sí, él es de Tijuana. Egresado de la Liga Tijuana Municipal, por cierto, como la mayoría de los peloteros de ahí. El caso es que después de que tú miras un cambio de velocidad y después te viene con una curva y posteriormente te manda un slider y después de ver tres o cuatro picheos rompientes, te deja ver una recta de 95, 93 millas por hora, la recta de cuenta que la estás viendo a 200 millas por hora. No le sacas a tiempo el bar porque estás ajustado a un movimiento donde sabes que te va a venir con rompiente y estás tú pensando que te va a venir con rompiente y te deja la recta ahí y no hombre, cuando truena el guante tú apenas estás haciendo el movimiento para tirarle la pelota. Sí, lo vi atacando más la zona de strikes en sus últimas salidas y vi en sus anteriores buscando a través de ese repertorio pero sensacional lo que ha hecho en esta primera si revisamos salvo lo de Xota y Managa es el mejor lanzador de cachorros. Y qué inversión hizo ese equipo con ese jugador con Xota y Managa 9 millones de dólares calladito la boca sin mucho espaviento como los Doyers de Los Ángeles y resulta que el tipo está convertido en un monstruo con los cachorros de Chicago. Pero ves, igual le han controlado su cantidad de innings él no llega a las 30 entradas lanzadas y ya tiene 6 salidas le han controlado 4 entradas 5 entradas y vámonos buscando mantenerle esa efectividad que está 0.98 o algo así pero después de Managa el japonés Javier Azat es el mejor en efectividad. Por cierto hay otro dato estadístico de Javier Azat bien interesante es el uno de los mejores lanzadores en los últimos 365 días con 100 o más entradas lanzadas con los mejores efectividades de porcentaje en carrera limpias admitidas con 2.69 si mal no recuerdo y creo que está en el octavo sitio es que tan solo en esta campaña con más de 30 entradas lanzadas está entre los mejores 15, mejores 20 lanzadores de grandes ligas por encima de los que obtuvieron grandes contratos por encima de el de tu equipo de los Dyers de Yamamoto de Tyler Glasnow y compañía bueno pero Tyler Glasnow ha sido un referente del equipo de los Dyers 5-1 si con ese arsenal pero en efectividad ah bueno si fallo yo pago la comida dice yo no sabía este dato pero Javier Azat es surgido de la academia de Adrián González si es de la de la lo vende el papá de Adrián lo vende a cachorros si yo no tenía el dato ese yo no tenía el dato y precisamente estaba leyendo lo que pasa es que me había generado duda un comentario que me habían hecho y estaba leyendo un artículo de ESPN en una entrevista a Edgar González y habla de que fue uno de los contratos que ellos lo hicieron a ligas mayores a través de la academia si es uno de los elementos egresados de esa academia y que pues es de los que ha destacado no aquí en Culiacán hubo varios peloteros que estuvieron haciendo campamentos en esa academia pero que nomás fueron a hacer los campamentos pero no no lograron obtener lo que ellos esperaban de esas y se está haciendo de un nombre hay otros peloteros lanzadores que por los ganados y perdidos pueden lucir más por la organización en la que están el nombre que tienen pero Javier Azat hoy por hoy es uno de los mejores lanzadores de grandes ligas y acá algo importante el rol que está cumpliendo porque ahí estaba Kai Hendricks está Emanaga John Wicks y quien más forma parte de esa rotación bueno son son algunos de los que recuerdo que trae cachorros y que han podido sacar adelante para mantenerse en las posibilidades en esa división pero él desde el clásico mundial vendía vendía dando avisos de lo que estaba hecho su brazo y ahí él utilizado como un relevista de hecho tuvo mejor labor que un Julio César Urias y compañía que me imagino debe de conocerlo bien Benjamín Gil ¿no? al ser de ahí los antecedentes todo lo que la información que seguramente él puede haber obtenido ahora estamos de acuerdo que si mal no recuerdo que había debutado creo que en la 20-21 si mal no recuerdo creo que en la 20-21 él estaba con el equipo de los Naranjeros de Hermosillo en la serie final contra los Tomateros de Culiacán estaba en el bullpen él pertenece en invierno a Hermosillo si mal no recuerdo si 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 ahora estamos de acuerdo todos que un análisis que hacíamos hace varias semanas en el podcast de que Javier Azade está encaminado a ser el rostro del béisbol mexicano en las grandes ligas definitivamente ha cumplido con creces al momento esa y no nos hemos equivocado y los que proyectaron eso tampoco pero bueno yéndonos con calma porque ya sabemos lo que podemos y si no ha sonado más al igual que Isaac Paredes yo insisto es el para el equipo que juegas a la proyección que tengas los reflectores que tengas veremos que es lo que sucede con estos dos peloteros en los próximos años como va arbitraje como va su futuro si no es una venta de luego subieron al muchacho hablando los mexicanos en grandes ligas al yucateco rodríguez que le dieron la bienvenida con una garrotiza cuatro imparables dos carreras y trabajó el pasado martes y en ese juego también Isaac Paredes conectó dos imparables se fue de 4-2 fue en la serie donde hubo un broncón 91 contra los reyes de los arena que sigue que sigue la calle de la mar si esa serie donde hubo un broncón los reyes de Tampa contra los cerveceros de Milwaukee que se convirtió en un tema de conversación sabemos que esto no lo maneja MLB lo manejan el resto de los medios pero fuente dominicano la bronca pero hubo muy caliente esa serie el tema fue desde la segunda entrada de ese encuentro cuando José Siri José Siri le conecta cuadrangular a Harold a Harold Uribe y lo joseó a Harold Peralta perdón a Harold Peralta Peraza a Harold Peraza le conecta a un cuadrangular entonces lo josea demasiado Siri la verdad no lo evita yo vi el cuadrangular entonces eso no le cayó en gracia al lanzador del equipo de los cerveceros de Milwaukee en el sexto inning viene a batear otra vez y le ponen una inyección a 95 millas a Siri se va a la inicial posteriormente de eso Abner Uribe le saca un roletazo ya en la octava entrada y al momento de ir a ponerlo out chocan hombro con hombro y le dice oye que te pasa porque me dio la gana entonces ahí fue donde se hicieron bueno eso fue lo que dijo Siri no si Siri dijo en una entrevista a los dos los entrevistaron a los dos esa entrevista la pueden ver en ex y está en redes sociales Siri dijo que así le contestó Uribe Uribe dice que le dijo algo más que no se debe decir no sé nadie sabe le había recordado la jefa eso no es lo más seguro le había recordado la jefa y este se incendió y fue cuando empezaron los golpes y la cámara húngara eso fue en el juego de ayer del martes sí porque el del lunes terminó 1-0 más cerrado el martes y posteriormente en el del lunes fue donde conectó esos dos imparables ayer miércoles Major League Baseball dio a conocer las sanciones para cada uno de los involucrados en este caso obviamente como fue Peralta el sancionado ahí le dieron cinco juegos a Uribe le dieron seis a Siri le dieron tres y al manager Murphy del conjunto de los cerveceros de Milwaukee que también fue expulsado junto con el inicialista en la en la hora del pelotazo le dieron dos encuentros todos tienen sanción económica también ojo aquí el tema es lo siguiente los tres jugadores apelaron las decisiones y los castigos de Major League Baseball el tema es que si se vuelve a comprobar la situación de que incurrieron en un delito los jugadores se les va a mantener el castigo y aparte se les va a incrementar el tema económico la multa económica va a incrementar discúlpenos en el tema de los días de juego porque grabamos los miércoles publicamos los jueves y de repente nos perdemos los días de la semana hoy grabamos el trabajo en nuestro país de repente discúlpenos la ubicación de algunos juegos ayer fue día del niño y se tomaron algunas ambarinas fue el martes el juego de la bronca el martes fue el juego de la bronca entonces y se dieron sus rocecitos porque de repente también mucho escándalo y no se dan sus moquetazos ahora también entre dominicanos si te gusta el perreo si te gusta también como lanzador ser en fusión yo creo que hay antecedentes puede ser que haya antecedentes entre sirio y riber debe de haber algún antecedente en la liga de béisbol dominicano si que nosotros no sepamos que nosotros no hayamos visto y que esa situación para como perrean ellos y para como aguantan ahora me pareció que otro tema que está hace poquito tiempo lo comentamos aquí mismo justamente ahora riber si le saltó un derechazo y no le dio sirio le contestó y le dio un par de volados se dieron tú que sabes narrar perfectamente comenta como estuvo esa acción el cruzado el cruzado Uribe muy desproporcionado el movimiento de cintura también y los dos volados de sirio pues fueron un poco desparpajados pero 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 en el punto comentados a final de cuentas cuentan lo mismo si abajo no sé que jugador era pero me lo terminó 10 puntos para sirio 9 puntos para Uribe iba a detener la bronca y salió el más golpeado y no era el tema es que hace algunos días estábamos comentando en este espacio que también hay la intención por parte de Major League Baseball de prohibir que se vacíen las bancas y que cuando alguien tenga alguna discusión o algún asuntito que arreglar pues que lo arreglen entre los involucrados pero ya prohibir este tema del código no escrito de que si no saltas del dugout hacia el terreno de juego se va a multar al pelotero esto con la intención pues de darle a la afición lo que ellos desean ver más horas de juego activo ver más jugadas ver más acción en el terreno de juego que pausas como esta que prolongan los encuentros mínimo una pausa de estas te provoca un retraso de 20 30 hasta 40 minutos al menos tus 15 minutos si se llevan lo que sale el último que estaba ya sentado del bullpen y viene y se regla no escrita pero todas las bancas se tienen que vaciar y todos tienen que estar presentes liga mexicana de béisbol parecía que Trevor Bauer nada más iba a lanzar de local pero cuando se dio cuenta de lo que volaba la pelota en el jarra peludo dijo pues si me mandan a pichar otro lado lo voy y lo hago a la costa mejor vuelo charter pero salgo pero salgo entonces en las últimas dos aperturas de Trevor Bauer sobre todo la última pues imponente le ha quedado se ve hasta que le queda chica ya lo habíamos comentado que este tipo en cualquier organización del béisbol de grandes ligas es a derrotación y lo que hizo el pasado domingo después de degustar un platillo de grandes ligas en el Alfredo Harpelú pues fue algo sensacional otra vez siete capítulos en los cuales tres hits solamente tres imparables no otorga pasaporte y regala nueve ponches si otorgó nueve o sea recetó nueve ponches si la verdad que está on fire en este muchacho y la otra la efectividad la ha bajado considerablemente no su cambio su slider su curva también va a seleccionar cada uno de los equipos a los que vaya en gira no no y también lo que habíamos comentado en un inicio en este nuevo sistema de contratación de liga mexicana de béisbol habrá equipos que si tengan sus extranjeros pero de que calidad no les alcanza el presupuesto para tener a un equipo como conspiradores el mismo nivel de contratación que trae toros de Tijuana o Diablos Rojos del México hay una diferencia en calidad de extranjeros y algunos otros que ni usan la cantidad de extranjeros que tienen disponibles hace días activó a un lanzador dominicano de apellido familia que estaba lanzando apenas el año pasado con los Mets de Nueva York en el bullpen es demasiado el dinero que está erogando esa esa franquicia en cuanto a nómina para esta temporada y de lo más destacado de la semana de Liga Mexicana bueno queríamos destacar lo de Bauer que aunque no es líder de efectividad pues ahí está entre los mejores líderes de efectividad y en lo que corresponde a la ofensiva pues Art Schar fue el que dio la nota esta semana caray imponer dos récord e igualar otros dos más en una sola jornada es más yo ni siquiera en el Nintendo los hubiera visto ni en el Nintendo los hubiera visto empecé a esculcar ahí en la Liga Dominicana en la Liga Venezolana en el Pacífico en Independientes en todo en Grandes Ligas en todas las Ligas habidas y por haber y en ninguna encontré un dato siquiera que se le asemeje a lo que hizo Art Schar el pasado domingo él es un pelotero de ya casi 10 años en el Béjol ya tiene tiempo y es un bateador está arraigado ahí en Leones de Yucatán es un tipo que está de mucho poder pero muy ponchón lo hemos visto no es de porcentaje no no es un bateador por cierto su primer turno en ese encuentro fue un ponche su primer turno en ese encuentro fue un ponche pero después después de eso llevó a 15 carreras producidas en un solo juego igualó superó la marca de 12 carreras producidas que tenía Rubén Mateos con el equipo de los desaparecidos Delfines del Carmen ustedes saben cuál es la franquicia que era anteriormente Delfines del Carmen y que hoy está en la Liga Mexicana de Béjol no saben que voy a saber yo ustedes no saben se los dejo de tarea eran los generales de Durango que hoy son los calientes de Durango ese es el conjunto ese año en el 2013 cuando impuso la marca Rubén Mateos el encargado de dirigir al conjunto ese era Félix Fermín y en esa ocasión esa temporada el receptor de ese equipo era justamente Adán Amesco con ese conjunto de los Delfines del Carmen otro tema tienes buena memoria implanta supera supera el récord también de más bases alcanzadas por medio de un imparable fueron 20 bases alcanzadas producto de 4 cuadrangulares y 2 dobletes ni siquiera conectó un sencillo puros extra bases esos fueron los 2 récords que impuso y los que igualó fue justamente el de más cuadrangulares conectados en un encuentro de 9 entradas que se colocó junto con Derek Bryan en 1985 con el conjunto de los alijadores de Tampico Roy Johnson del conjunto de los Piratas de Campeche en 1991 Miguel Ojeda en el 2000 con el equipo de los Diablos Rojos del México Ricardo el suavecito Sainz en el 2005 con la organización de los acereros de Monclova y el último que lo había hecho ya lo tenemos jugando aquí en la liga de Béisbol Japón Jorge El Chato Vázquez con los Tigres de Puebla en el 2006 eso es lo que hablábamos de lo que de repente nos íbamos a encontrar en esta temporada con ese pues desequilibrio desigualdad falta de paridad falta de nivel de equilibrio para esta liga ¿cuánto terminó el marcador? 24 a 2 el otro récord que igualó fue el de más imparables conectados en un encuentro en 9 entradas con 6 que por cierto el último que lo había hecho era Michael Robles con los generales de Durango la temporada anterior en el año del 2023 esos eran los 4 récords que se generaron durante esa noche que por cierto otro tema hay un descontento por parte de la afición de los conspiradores de que estar ese es un chisme me huele a chisme no, no es chisme es algo que la misma afición estuvo en redes sociales señor abogado el tema es que el graderío para empezar incómodo porque ni siquiera había butacas todo era general prácticamente todo era general y dicen que para estar en un encuentro durante 6 horas sentados ahí pues ni como ablandar el concreto y la otra dicen había los sanitarios si el estadio estaba colocado en la ciudad de Querétaro los sanitarios estaban pegados a la ciudad de México estaban pegados a la ciudad de México eran 12 sanitarios movibles eran de esos portátiles 12 sanitarios y eran unisex así es que si una damita tenía que ir tenía que ir acompañada de otra persona para poder que le cuidara la puerta además pocas oportunidades o ofertas gastronómicas o de bebidas porque dicen que nomás había dos negocios que se estaban ofertando para los más de 4100 aficionados que entraron esa jornada al estadio el estadio aparte de eso la pantalla toda desorganizada el sonido no funcionaba como debería de ser y el scoreboard o la pantalla animadora pues no anunciaba ni siquiera el turno al bat de los que estaban en el orden a la ofensiva mucho menos los que estaba el lanzador que estaba tirando por parte del equipo que estaba a la ofensiva esas consecuencias de la apertura a nuevas franquicias al vapor y lo peor del caso al día siguiente de ese evento la liga mexicana de béisbol sale a decir en un comunicado que acaba de concluir la primera de tres etapas de la construcción del estadio de los conspiradores de Querétaro de que me quiero morir yo con ese comentario mejor quédate callado si no está listo un estadio para que pones a jugar a una franquicia que no está al 100% o porque no le buscas otras alternativas con la intención de poder sacar adelante un compromiso que ya tienes encima pues eso pregúntaselo a quien le dio permiso de jugar o sea al dueño al presidente de la liga y al resto de los dueños o sea que hayan aceptado que porque tú como dueño vas y ofreces tu equipo o tu infraestructura y dices esto es lo que tengo debe haber o no un permiso o ciertos estatutos para que debas cumplirlos para fungir tú como un estadio de béisbol profesional pero a cuántos meses de que iniciara la temporada dijeron va conspiradores va charros de jalisco es que eso fue con la urgencia de tener más franquicias pues charros de jalisco era punto y aparte porque ahí ya estaba todo listo era más querétaro pero fueron decisiones que se tomaron de manera prematura era más era más la problemática por querétaro durango y por chihuahua que por cierto en chihuahua ya lo comentábamos la semana pasada el alzado de voz que hizo la organización ante la excesiva venta de piratería a las afueras del estadio monumental en el estado de grande por bueno te agarran un debuzón de quejas o qué yo creo es que uno uno si se documenta no no pero son más quejas háblame entonces de hamilton de gerard encarnación que por cierto mientras ellos ya fue dejado de libertad mientras los los bimael machín y encarnación y los mexicanos que por cierto están bateando gerard encarnación tiene algunos días que no aparecían en el line up de los de los este guerreros de guay a ver si no firmó en oriente no sé si ya lo hayan parado alguna organización que lo haya invitado a formar parte de otra liga muy bien pati chapo muy bien señores nosotros nos vamos Fabricio muchísimas gracias hombre gracias a ustedes por hacer posible y lo recordamos a todos que el próximo jueves tenemos una cita ustedes y nosotros aquí en la butaca podcast y por cierto a todos los emprendedores y empresarios que desean publicitar su marca aquí tenemos este espacio bastante grande además de todo el espacio también dentro de nuestro podcast con la intención de que puedan anunciarse con nosotros compadre gracias compadre excelente semana para todos a nombre de todo el equipo de producción Fabricio Rías Joel Rodríguez quienes habla Jesús Rodríguez excelente semana pásenla bien gracias por estar al pendiente hasta la próxima